pero yo para ti libertad esperando que todos ustedes estén bien un gran abrazo de amor y lealtad para todos ustedes señores miren antes que todo queremos agradecerle a todos los que fueron a la marcha a la vigilia mejor dicho se está logrando el objetivo ya las autoridades han tomado carta en el asunto con muchos de nuestras exigencias seguimos esperando que todo marche bien gracias a la gente de van y la gente de azua un buen contenido de la historia de la sal y el canal de tío carlos aunque lo que el clase de vídeo para todos esos muchachos que me siguen para todos esos trinitarios miren quien le habla ya yo le he dicho eso en varias entrevistas quien le habla yo fui el primer trinitario de santo domingo vamos a ponerlo así vamos a ponerlo de la capital en el año 1998 llegó de estados unidos mi duarte francisco al mando piña ya yo he hablado de esto varias veces pero quiero recalcarlo y le voy a decir por qué francisco al mando piña uno de los primeros deportados después que se firmó el tratado de extradición 96 cuando llegó leonel firmó el tratado 97 98 ya comenzaron a llegar los deportados llega él a mi barrio yo he hablado mucho de eso el mundo sabe la historia luego de él éramos dos éramos tres éramos cuadros en oigan del 98 al 2003 son un par de años heavy llega el viejo no voy a mencionar su nombre porque a él no le gusta si él me da el permiso yo menciono su nombre pero los viejos hermanitos que también este vídeo saben de quién yo hablo llega el viejo el viejo llega y nos dicen llegó un trinitario a tu barrio cuando fuimos a visitarlo él dijo no yo no estoy en eso o sea él me dijo no yo estoy cansado yo vengo de acercarse y lo que quiero estar con mi familia que él no quiso después yo le insistí, le insistí, le insistí, le insistí después el sector yo voy a ser consejero yo tranquilo nosotros andábamos dando corriente fea ya nosotros andábamos duro de verdad cuando el viejo se decide yo era la segunda el duarte mío, Armando era la primera pero qué pasa, Armando tenía un problemita personal que a veces no estaba en la capacidad para tomar decisiones nosotros le dijimos viejo ven venga ahí coge la familia porque tú sabes que lo de con pulano y nosotros lo que andamos es implantando banderas dándole problemas a todo el mundo todavía ni el conde ni el sanmiguel existían para volver un chin para atrás yo lo he dicho en varias entrevistas nosotros fuimos los fundadores de todo esto que ustedes conocen de todo esto que ustedes aquí en la capital que ustedes ve todo eso cuando en el 98 llega Armando visitamos a otro que llegó el hijo llegamos cuatro dos del cibao yo y fulano y fuimos a la mina donde un señor que se llamaba o le decían o le dicen pito pistola si está vivo por ahí que comente tiene que estar un poquito mayor de edad porque cuando yo lo vi ya estaba un poquito hizo muchísimos años tiene que tener hijos con la mina no sé pito pistola le decían cuando fuimos de él hablaré de la familia él dijo no Armando tú sabes yo vengo hace tantos años yo soy tibitario porque el vaina que usted necesite y tenía su cuarto cualquier vaina que usted necesite que usted me hace saber pero yo ya me quiero estar tranquilo con la familia y no quiso volviendo para adelante el segundo pueblo fue el sanmiguel de la zona colonial del conde me acuerdo yo que aquí llevó al van un chamaquito cortísimo le decían ojol cri la pantera el vídeo y trujillo luego de ello cuando abrimos allá ellos también están detectivos que comenten ahí yo cogía de aquí para allá a darle corriente a la gente de allá porque uno ahora es que se ha quitado uno ha recapacitado ha entendido que uno cometía errores y uno andaba disparatada pero yo tan claro que uno iba de aquí para allá a darle candela a esa gente para que yo implante en bandera que me demienta el van y yo en todo el mundo el vídeo trujillo y todo el mundo y la pantera está ahí que me demienta luego de ahí la familia fue creciendo fue creciendo fue creciendo ¿qué pasa? caballo no había llegado pero ¿qué pasó? el ideal que era de la unidad del amor era diferente en ese tiempo porque tú te sentías feliz cuando tú ibas a visitar a un pueblo seguimos dándole candela a candela haciendo el nombre haciendo tollo porque uno es joven por eso yo lo critico a la mayoría de los muchachos ok se implantó bandera muchos caímos presos muchos murieron pasó mucha vaina porque en esos tiempos no es igual que ahora ¿por qué le hago esa historia a todos ustedes? aún los que me siguen han visto que el año pasado yo tuve un mal momento por defender la patria me han perseguido han hecho de esto conmigo me han querido hacer mil cien vueltas mucha gente se ha llenado de celos mucha gente ha hablado de mí mucha gente habla mal de mí mucha gente inventa historia de mí porque un hermano que no voy a decir su nombre un día me dijo loco cuando ya yo comienza a tener posición me dijo loco prepárate que aquí van a aparecer gente que te va a comer y no solo hermanito porque cuando yo hablo tal vez ustedes creen que yo hablo en torno a la familia yo hablo en torno a todos pasan muchas cosas tuve mucho sufrimiento perdí mi familia me enfermé en ese trote enfermo en el camino perdí mi familia perdí la libertad vamos a decir fui torturado y siempre cuatro años porque le hago esa historia porque todo lo que yo he hecho todo lo que yo he sufrido en la familia todo lo que yo he pasado en la patria todo lo que me tal vez usted es un seguidor nuevo que me viene conociendo ahora de par de meses para acá pero quien le habla sacrificó su vida aquí en San Tomimo por los trinitarios por todos muchas cosas muchas personales porque yo me hice hombre en los trinitarios yo me crié en los trinitarios yo soy los trinitarios yo era una causa era una idea es una cultura a donde siempre han habido dos o tres que han cometido sus errores y sea lo que sea todo el mundo comete errores ni los días de las manos son iguales pero que le digo porque el hago esa historia porque muchos hermanos tal vez están confundidos el motivo de este video porque los otros días luego de la marcha yo escuché una nota de voz de un hermanito diciendo para que yo vaya a eso yo es que ando en dinero si uno se pone malo ahí a uno no le van a ganar qué ganó yo con ir por ahí oigan yo escuché eso y a mí me dolió el corazón yo no voy a decir que es el hermano porque me dolió el corazón compaí que lo que tuve en el otro tú no eres trinitario tú no eres o es que no entienden la palabra trinitario porque que es trinitario cómo tú saltas con eso entonces yo le hago esta historia porque miren yo fui uno de los fundadores y yo nunca he exigido nada de la patria ni de la familia yo veo personas que usted lo vea si yo me quedo callado porque yo sí sé lo que es personas que están después de mí mucho después muchos años después de mí de que comenzamos esto hay también son voy a mencionar ahí está el menino ahí está el pacheco ahí está el baño ahí está el vídeo ahí está el juzgado ahí está Trujillo Henry el lobo está ahí hablen comenten si yo estoy hablando mierda estoy hablando mentira y no es recordándole nada a nadie porque yo no tengo que exigirle nada a nadie ni me interesa nada de nadie ni tampoco soy de lo que le exige a la patria porque que es un sentimiento yo no me fijo en lo que la patria yo pueda exigirle a la patria yo le doy yo nunca te pregunte qué puede hacer la patria por ti mejor di tú qué tú puedes hacer por la patria pero muchas personas no entienden eso no lo entienden entonces eso me da pila de pena me choca porque yo sí sé lo que se pasó yo sí sé lo que se sufrió a mí no me gusta hablar de eso para que después uno no diga ni que mira este pero no en arrogan que fue fundador fundador de que el que te metió a ti y el que metió al que te metió a ti y el que te metió el que metió al que te metió a ti lo metí yo hay del lápiz seguramente yo en el número de otro yo estoy hablando porque están vivos todos los muchachos de ese tiempo y están ahí hablen no cojan vergüenza ni digan diga que no diga que para ustedes no ven diga que me la dieron ni tampoco quiero que me la den pero ustedes saben y todo y el que sabe sabe yo veo gente que yo escuché esa nota le digo coño loco como este tipo puede decir que como así la patria es la patria mi hermano si usted no entiende la cultura de que es ser unitario es un estilo de vida es una cultura es una cultura pero mucha gente no entiende eso se han desviado muchos y gracias a Dios que nuestra familia no se ve envueltas en actos delictivos ni en delincuencia ni nada porque esas son una de las reglas cero delincuencia cero vaina aunque hay dos o tres que pongan su huevo y todo el mundo lo hace cualquiera comete un error hay que señalarlo por eso yo cometió mis errores yo he pasado de todo por la familia yo nunca le exigió a nadie nada de la familia nada ni ando por ahí que yo fui el primer trinitario a mí es que dame tal posición si cuando yo iniciamos esto yo la posición que tenía en esos años 2003 que llegó el viejo yo toma me entregue esto toma pues yo lo que andaba en calle ahí está el baño están los muchachos y pidió que yo iba a San Miguel a dar el corriente en el colegio Rosa Duarte de señorita instituto de señorita de la escuela de Rosa Duarte nosotros íbamos ahí a dar galletas a muchas familias muchas nacioncitas que comenzaron a crecer ahí y querían darle como dolor de cabeza a los muchachos y nosotros iban y rompiamos cabezas a interpidio yo nunca he exigido de que usted me quedaba en la posición que lo que yo tengo que tener algún beneficio de un sentimiento usted no ven cuando usted me ven en cualquier sitio que yo voy y lo abrazo y yo a usted nunca lo he visto en mi vida programa por usted es un trinitario y lo abrazo le doy amor como dice conozco de toda la vida hay hermanitos que me han traicionado en la familia porque yo abrí me han quedado mal han hablado de mí han hecho de esto conmigo y yo no se lo tomo en cuenta yo lo perdono porque yo lo que soy utilitario es un sentimiento eso fue lo que me enseñó mi duarte el espíritu es un sentimiento mi compañero de toda la vida que poca gente de la madre de mi intimidad lo conoce en el segundo trinitario vivimos hasta juntos todavía ya han pasado más de 25 años y vivimos hasta juntos y es lo mismo pero que él diga eso es lo que yo diga eso es porque es un amor es un sentimiento ahí está Randy la vaguada en sabana de la gente de silencio que hable él porque este video no te desvíe sigue la patria sigue la lucha hay tiempo para todo tú que entras de ayer porque en un modo Messi no entra hoy es un sentimiento patriótico alejate de lo negativo dejate de la delincuencia dejate de todo que te traiga problemas ¿me entiendes? nunca nunca le decías nada a la patria nada a lo todo por la patria a mí me han perseguido por la patria y miren lo que le voy a decir aunque uno coge su pala y tiene la pezia arriba uno se siente orgulloso porque uno sabe cuando uno está haciendo por un ideal por una causa justa ¿me entiendes? sigue a Duarte no siga a hombre sigue a Duarte sigue a la patria culturízate llénate de conocimiento ya ustedes saben yo parte de libertad ¿me entiendes? no siga a tu no siga a tu no siga a tu ¡Gracias!